Música Hola muy buenas chicos aquí estoy yo MrNawel19 y estamos en su rival 1.8 Y vale chicos que tenemos que hacer en el capitulo de hoy en este capitulito que la verdad que esta muy pero que muy bien Pues vamos a hacer un poquito de cositas interesantes que por ejemplo nos dejamos ayer Vamos a intentar buscar lo primero que nada vamos a intentar buscar un poquito de lana Así que vamos en busca de ello que yo ya estuve explorando así un poquito Y ya sabía que aquí habían ovejas pero claro yo quería grabarlo no vaya a ser que luego os encontréis con la cama hecha ya Y me digáis de todo menos bonito pero bueno Vale una oveja, dos ovejas, un huevete Ya tenemos tres, vamos a coger unas poquitas más porque si Ay pero podría haber cogido y esquilar las ovejas, bueno da igual no pasa nada Y oh Y me con... no sabéis el lío que he tenido para poder grabar este capitulo de su rival La verdad es que uff un autentico infierno realmente La verdad es que fue una cosa que uff 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 No os podéis imaginar, tuve que ir O sea, os voy a explicar toda la historia porque os merecéis que os la cuente Vale, resulta que yo siempre que estaba grabando los últimos 10 vídeos aproximadamente He estado grabando en lo que era la oficina donde trabajo, vale En esa oficina que es de mi familia y todo Tenemos el ordenador que teníamos antiguamente en casa ¿Qué ha pasado? Que hemos comprado un ordenador nuevo Si, muy bien, yupi, 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 ¿no? Pero ¿qué pasa? Que resulta que luego tenía que dejar el teclado y ciertas cosillas para el ordenador que hemos comprado nuevo Entonces ¿qué quiere decir esto? Que tengo un teclado ahora mismo nuevo, diferente al que tenía antiguamente Esto me lo voy a llevar porque esto es arcilla de color y... Y está guay tío, no sé Ah, no me cabe Bueno, a ver, ¿qué tiro? ¿Tiraré esta mierda? Esto tampoco me gusta ¿Qué tiro? A ver, déjame ver qué tiro Y nada, pues vamos a hacer aquí unas poquitas antorchitas y ya está ¡Hala! No habrá nadie, ¿no? Pues nada, resulta que eso, que... Hostia puta Vaya hostia que me he pegado, ¿eh? Resulta que he tenido que salir de vuelo a comprarme un teclado y eso Y entonces, pues pasa lo que pasa Que los chinos estos te la lían y ya está Vale, eh... Vale, genial, de puta madre Vale, bien, 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 sí Yepi, yepi No me dejé nada, ¿no? Yo aquí No, no me había dejado nada Pero ¿sabes qué voy a hacer? Si tengo un hacha No tengo un hacha, pero me da igual Me voy a llevar los cofres ¡Ah! No, que guay, ahora tiene la animación esta, no me acordaba Me voy a llevar los cofres porque así luego no tengo que craftármelos ni nada Así que... Es más cómodo, más sencillo, no sé ¿Me explico? Sí Supongo yo Todo Ya está Y me voy a pillar esto y ya está Me voy a pillar los cuatro cofres y me voy a ir otra vez para arriba Vamos a ir a casa Vamos a recoger lo que hemos hecho en los hornos y todo esto Y a ver qué... Qué más podemos hacer, ¿no? Vale Se mira más rápido Me da la sensación de como que se mira más rápido los cofres No sé Ah, tú Necesitamos más bloques Aquí Uy, cómo me vibra el móvil No sé si lo estaréis escuchando Pero es que Es insoportable Tenéis que ir al canal de Calypso Blocks Y decirle Deja a Mr. Nawal grabar tranquilo Tenéis que... Si hacéis eso, sois los putos amos, eh Os lo aseguro Yo os beso los pies, la polla y todo lo que tengo que besar En serio Tenéis que ir al canal de ella Y decirle Deja a Mr. Nawal 19 grabar tranquilo ¡Oh! Por Dios, que no para No para, tío, eh No para de mandar mensajes Joder Voy hacia aquí Porque no sé qué coño es esto Que es muy extraño Es un cúmulo de arena Como que muy bien hecho, no sé Está como muy cúbico ¿Me explico? ¿Qué cosa más rara, tío? ¿Qué cosa más? Pero que más rara ¡Lol! Esto es súper raro Me da miedo, tío Vale, a ver Vamos a ir explorando así por encima A ver si encontramos otro desierto ¿No? No Eh... vale Vamos a coger Y vamos a subirnos A esta montañita de aquí Y después Si de esta montañita No llegamos a ver nada Pues directamente Nos vamos a A Kazucha ¡Oh! ¡Nope! Necesito comida, eh No me jodas Se está haciendo de noche La puta madre Bueno, no pasa nada Así mato un par de Endermans Y conseguimos unas poquitas Enderpearls Y ya está Oye, tío Es que a ver No hay nada O sea Yo me vuelvo a casa Antes de que me Rompan el orto Así de claro Y comida ¿Qué tengo? Comida Tengo esto Tengo esto Y... Ya está O sea Yo tengo más Me he traído el diamante Qué tonto soy, por Dios Vale Vamos otra vez para casa ¿Por qué? No funciona la barra espaciadora O sea Le di a la barra espaciadora Y no le di... O sea No funcionó ¿Me entienden? Sí, bueno Lo que sé es que mañana mismo Yo voy a coger Y me voy a cambiar el teclado Voy a ir a la oficina Y voy a traerme Mi antiguo teclado Que era un teclado Que la verdad Me acostumbré a jugar con él Y me iba bien Ya está Pasa que este teclado es nuevo, tío ¡Uy! Un creeper Me ha aparecido aquí ¿Qué pasa, tío? Ah, claro No puedo correr Vale Te mato Y... ¿Cómo? Fíjate que ni me di cuenta Y... La barrita de sangre Se me fue en un segundo, ¿eh? Vale Vamos a ir a tope Vamos a ir dejando alguna que otra en trochita Porque... Porque sí, mira Hola Vale, vale ¡Oh! ¿Aquí qué hay, tío? Aquí tiene que haber algo, ¿eh? Una gruta Grande, además ¡Oh, Dios mío! A ver Mira, me voy a pillar el hierro este Ya que estamos Porque total No me cuesta nada ¿Tengo espacio en el inventario? Sí Como hierro Vamos a necesitar mucho Porque al final Acabaremos haciendo Hoppers y cosas de estas Así Porque tarde o temprano Acabaré siendo una granja, tío No sé Yo no sé cómo vosotros lo veis Pero yo estoy seguro Que me acabaré siendo una granjita Si no veis No os preocupéis Yo veo perfectamente Y a medida que vaya encontrando algo Pues iré iluminando Para que vosotros veáis Qué es lo que he encontrado, ¿vale? Pero bueno Más o menos así Ya vais bien Vale, aquí he encontrado ¡Oh! Mini zombie Mini zombie Vale Qué guay, tío Cuánto... ¡Ay! Me cago en todo el móvil, eh Uf, Calypso Me tienes hasta los cojones, eh Déjame grabar tranquilo Por favor Después de todo lo que tuve que hacer Para poder grabar un poquito Vale, vámonos Y aquí no hay nada Pues vale Pues muy bien Vale, pues vámonos Uy Hostia, ¿no? Vale, me ha salido bien el waterdrop O sea, ha estado bien eso Vale, vale, oh Pícate, pícate nomás ¿Os imagináis que de repente así me encuentro el stronghold? Como que no... ¿Quién no quiere la cosa? Vale Vale, buena caída Vale, bien Ahí tenemos... Ahí ya tenemos más hierro Genial Y poquito a poco Por poquito a poco Poquito a poco vamos bajando Y a lo mejor ya... Nos ponemos un poquito en busca de diamante, ¿no? ¿Y eso? No sé ¿Quién sabe? ¿Qué mena más grande, no? De hierro esta Se han juntado dos o tres De hierro Así, dos menas Cuanto hierro, ¿no? ¿Verdad? Joder Estoy impresionado La verdad es que estoy impresionado De tanto hierro que veo Y bueno chicos Una cosita que tenía que deciros Es que Me gustaría que Aparte de comentar el vídeo Lo típico, ¿no? De buen vídeo Like, no sé qué No sé cuántos Pues me gustaría también Que comentarais En plan Me gustaría que hicieras Esto en tu survival Y yo encantado Pues me lo plantaría Y si veo que es una idea La verdad es que ¿Y esto? Ah, vale Si es cobblestone Cobblestone por la Por lo de la lava Pensé que había una Una trampa No sé si me Uh Necesito bloques aquí Necesito Esto Ay, ya me había olvidado yo Que no tenía comida Pues un momento Voy a coger Y voy a empezar a hacer Un poquito de comida ¿No? Me dan el logro ahora Claro Es que como he cambiado De versión Para jugar un poquito PvP y esto Pues ya me lo Me lo quitaron Vale Me voy a hacer otro horno Sin más Porque en total Tengo cobblestone de sobra No importa gastar cobblestone En hornos Eh, aquí Vale Y vamos a coger Y vamos a poner Pa, 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 pa Y vamos a venir aquí Un poquitito A explorar Vale Y aquí no hay nada Vale Después vamos a coger Y vamos a hacer No, no hay nada Y aquí Tampoco hay nada En absoluto Así que Vámonos para arriba otra vez Por cierto Esta noche Me voy de fiesta Que bien Que guay Todo correcto Y a ver que tiro ahora Voy a tirar basura O sea Si o si A ver Que tengo aquí Que me sobre Esta sapling Me sobra En absoluto Esta flor también Ya está Vamos a buscar Más ruta Por abajo A ver si hay Que lo dudo Vamos Porque ya He bajado un buen cacho Ahora cuando salga Superficie Vete a saber Donde Donde encuentro ¿Sabes? Que estoy perdidísimo Ahora En realidad Oh Yerro 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 Ya está Un poquito más Por aquí Perfecto Estamos llenándonos Yerro Lo malo es que No estoy encontrando Ningún ore De Lapis lazuli Eso es lo que Me está jodiendo Bastante Pensadlo Necesitamos para encantar Lapis lazuli Si no tengo Lapis lazuli Pues Fail No O sea No me gusta nada eso Vale Y lo cojo Y lo subo aquí Vale Aquí Aquí Por aquí cerca Tiene que haber un zombie Se escucha Estar aquí No No Que raro A ver a dónde Nos lleva esto Tío Ah Pero si nos lleva A donde Donde vinimos Cojones Tiene que ser Por aquí abajo El zombie Por aquí abajo Tiene que haber algo Alguna cueva Esta Si No sé Vale Pues nada Pues estamos llegando Ya Aquí Vamos a llegar A Betlog Vamos a atravesarla Sin más Y Ya está No Uy Pues nada Pues si Mira Lo dejo así Como solamente Tenéis que ver Eso Un segundito Tiene que ser por aquí Mira Se escuchan por aquí Pero es que por aquí No hay nada ¿Sabes? O sea Hay como un hueco Me refiero Que no No me ha explicado bien Que no hay nada Me refiero Que no hay ni hueco Ahora sí Bueno Vamos a coger Y vamos a ir para arriba Ya a superficie Que yo creo que ya se ha hecho De día ¿No? Era por aquí ¿No? Supongo Sí Sí Era por aquí No se ha hecho de día Ya Ahí se escucha un enderman ¿Dónde? 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 ¿Por aquí? No Debe estar en superficie Pero por aquí No hay nada ¿No? Vamos a intentar picar aquí ¡Ah! Hostia puta Vale Vamos a comer Antes que nada Vamos a comernos una chuleta Y vamos a salir a superficie Y vamos a irnos cagando leches Cuanto menos Sí Hemos quitado la antorcha Ya lo sé Tranquilos Bellos Príncipe esos ¡Opa! No Me caí para abajo No Oh yeah Oh yeah Me escapé justito Vámonos Vale Mi casa está por ahí Hola Vale, vale, vale Oh, aquí está Señor enderman Ven aquí Señor enderman No 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 Hola Sí señor Primero enderpearl Muy bien Por Dios Muy bien Este lo tiro porque total es basura Vamos Ya está Hola Corre Vámonos para casa Casa estaba para ahí ¿Para dónde estaba casa, tío? Vale, bien Hola Casa estaba para allí Sí, para allí Yo creo que ahí se llega a ver La mesa de encantamientos ¿No? Vamos a ver Sí, ahí se ve la mesa de encantamientos Ahí se ve pequeñita Pero se ve Qué guay, tío Vamos a ponerlos en 100 Aprox Que no se vea demasiado cerca Estoy intentando prender fuego en el agua, eh O sea, cagate ¡Nieh! Oh, un dique de estos Esto era súper raro Que aparecía ahora Supuestamente Por ahí no hay nada Seguro Vale, bien Vamos a ir a casa Vamos a poner a cocinar Las cositas que tengamos que poner a cocinar Y Vamos a ir En aquella dirección A ver si encontramos algo Vamos a ir un poquito en exploración E intentamos encontrar algo Si no encontramos nada Pues No pasa nada A ver Tenemos tiempo de sobras Tenemos tiempo para Con la serie Para dar y tomar Vamos No sé Oh Fuck you Mica Vale Vamos a dejar Basurilla Por aquí Así, así, así Esto lo vamos a dejar Esto también Esto por aquí Esto también Esto así Lo agarramos Así Más o menos Y esto Esto Que genio que soy Por Dios Vamos a hacer Vamos a hacer unos poquitos más De Maditas Baules Vale Pues así Número impar Porque Me da par luego Ah Puto genio que soy Por Dios Puto genio Eh No pasa nada Vale Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer algo Creo que era algo así ¿No? ¿Verdad? Y luego algo así No Era algo así Exacto Ya está Y ahora cogemos Y hacemos Esto así Y esto así Y tenemos Dos cofresitos Trampa Genial Necesitamos más Cofres trampas De estos Así Así Y así Necesitamos Algo tal Que así Ya está Tone Genial De puta madre Me gusta Me gusta Y estos Pues aquí Ya está Ya tenemos Para dar y tomar Para poner Todo lo que queramos Por aquí Los hornos Los hornetes Vamos a coger Y vamos a poner Los hornetes Aquí Uno Dos Perfecto Tenemos Vamos a dejar esto Por acá Vamos a poner Esto Otro a cocinar Por aquí Necesitamos Carbón Ahora que estoy mirando A ver Esto acá Esto acá Esto aquí No tengo nada Tampoco Carbón Aquí No Carbón Y aquí Carbón Perfecto Necesitamos poner Todo esto Cogemos Y ponemos aquí Perfecto Muy bien A ver Vamos a empezar A tirar Todo lo que es La basura Para adentro Porque no quiero Tener Esto no Esto me lo quedo Si o si No quiero tener Mierdecillas Por ahí Bloques Si que me voy a llevar Un stack de bloques Esto de momento Si Voy a llevar así Voy a coger Esto Por aquí no he guardado Nada todavía Pero bueno Está bien Esto me voy a llevar Si al final Tranquilos No os preocupéis Porque ahora Vamos a ir a un poquito Vamos a ir a talar Un poquito de madera Para estar así De relax Con lo que es eso ¿No? Y esto también Y vamos a coger Y un poquitito De esto por aquí Así Vale A ver Me quiero llevar Ese árbol Así sin más Me lo quiero llevar Porque yo no los talo Me los llevo Vale Aquí Me lo como así Por la cabeza Como si fuera un zombie ¿Lo veis? Y este también Más de lo mismo Me lo voy a comer Por la cabeza Así Muy bien Y ahora este otro Por lo mismo Ahí ¿Cuánto de madera tenemos ya? 18 Está bien Está bien No sé Vamos a pillar un poquito más Hasta llegar al medio stack Y paramos Y luego ya Si dejamos toda esa maderita Ahí Que no necesitamos Y Ah no, no Pues nos la llevamos también ¿Qué más da? Vale Es suficiente ya Vamos a ir ya A explorar Antes de que se nos acabe el día Vale Y si vamos encontrando Algún animalito O algo de esto Pues Mira Perfecto Lo digo Lo digo Y ya está Se escucha una araña Por ahí Hello Bitch Vale Surprise Motherfucker Madre mía Estos están flipando Que no saben Ni lo que les pasa Están moviendo Toda la gente De golpe Están Por favor No me mates Y yo No puto Muere Mira Estas las voy a dejar Por si algún día Tengo que cogérmelas Y llevármelas Allí a casita Ya está De momento ya Si necesito comida Pues ya la tengo Me la cocino Y punto Oh Oh yeah Cuánta lava ¿No? Mira Aquí tenemos estos Super árboles Que son para ¿Cómo se dice? Los que son para romper bedrock Puede ser Al más o menos Oh Que bonita La música de minecraft Tío Me da un poquito De miedo Esto La verdad No se ni Para donde estoy yendo Esto es más lioso Estoy escalando Los árboles Esto es Puta polla A ver What the fuck Man Nada ¿No? O sea Por aquí viene Nada interesante Tío Esto es Esto está muerto Esto está más muerto Que un pub A las 10 de la mañana A ver Vale 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 Estamos yendo allí Donde dije de primera A ver si encontramos Alguna otra villa Y luego si de caso Encontramos una villa Y ya podemos luego Comenzar a trabajar Con los aldeanos Y todo esto Más adelante Más simplemente Como para Para tenerlos ubicados ¿No? Ay mierda Ahora tendré que parar A hacer De cocinar Wow Vale Vamos a ir rapidito Para allí Y cuando tengamos Un poquito de hambre Lo siento Pero yo tengo que parar A hacer algo de comer Porque si no No llegamos de vuelta A casa luego Aquí que hay Lava Vale Es bueno saberlo Por si algún día Necesito lava Como combustible O lo que sea O para ser un generador De cobel Aunque lo dudo Vamos Y lo dudo muchísimo Para eso prefiero Picar bonchung Y hacer una granja ¿Sabes? Vale A ver Para este Es que para aquí No hay nada ¿Sabes? Está vacío No Lo siguiente Hombre Estoy grabando Esto no sé Si lo he dicho ya Estoy grabando Con la A vermedia La pantalla del PC La vermedia LGP Lite O sea Una que graba En 1080 Este video Lo voy a subir En 1080 A ver que tal Se ve A ver que tal Me decís vosotros Que se ve Yo creo que se ve Bastante bien No sé Pero bueno Allá me diréis vosotros En los comentarios Y todo esto Madre mía Madre mía Madre mía O sea Esto está Ya que lo flipas Pero bueno Ahora si que Mira Ahora no estoy Encontrando nada Estoy Si no encuentro nada Ahora y ya En lo que Es que Oh Que épico Que épico Sabéis que Voy a intentar Despedir el video Desde aquí Despedir el video Desde aquí Vale Así que Si dais likes Favoritos Y compartís el video De la serie Subrival Si queréis proponer Algún reto O algo Yo simplemente Lo tendré en cuenta Y la verdad es que Me gustaría muchísimo Que participaras En los comentarios Y me dijeras Oye Nahuel Me gustaría que se hagas esto Oye Nahuel No hagas esto Otro Siempre Crítica constructiva O sea No vayáis a Ser mal Y simplemente eso Yo aceptaré Todas las críticas constructivas De la mejor manera posible Y nada Así que ahora es que así Nos vemos en el siguiente video Y adiós ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!